Listo. Ok, bueno, platícame, ¿desde cuándo te empezó a gustar la fotografía? Bueno, yo empecé a trabajar desde que tenía como 15 años, con mi hermana en satélite, como asistente de fotografía. Ella trabaja con un fotógrafo que se llama Jorge Aranda, en satélite, y pues básicamente fueron los dos los que me enseñaron. ¿Tu hermana también se dedica a la fotografía? Sí, sí, ya más tiempo que yo. ¿Es la que estaba aquí? Sí. ¿También se han dado fotos? Sí, una de pelo gordito. Y luego se ve, ¿qué sabe? Agarrar la cámara. Sí, sí, no importa el camarón que trae. Sí, impresionante. Sí, sí, ese ya no es de... Y pesadísimo también. No es de amateur, pero muy bien, qué padre. Oye, bueno, y supongo que tu hermana entonces fue de tus primeras influencias. Ajá, ella y yo, así que mi jefe, fueron los que me enseñaron, pero no fue por estudio, fue sobre la marcha. Eran bodas muy grandes y muy pesadas y muy lejos, de mucha exigencia. Entonces, era así de agarra la cámara y empieza a tomar fotos, y era con cámara análoga, o sea, con cámara de rollo, ¿no? Y entonces no podías ver lo que estabas haciendo. Pero era así de que te tienen que quedar ya. O sea, era un poco... Ahí sí tenías que tener buen ojo, ¿no? Porque no podías corregir. Sí, sí, de hecho, a mí me costó poco trabajo realmente. O sea, que te iba a dar indicaciones sobre la marcha. Checa tu doctorador, checa tus números y todo. Pero era sobre la marcha, sobre la marcha. Y sin ver lo que estabas haciendo, como ahora en lo digital que puedes ver. Y supongo que ya desde los 15, 16, 17, ya decidiste dedicarte al tema de la fotografía. Pues, me fue jalando poco a poco. O sea, a la par yo iba medio estudiando, pero me fue jalando, me fue jalando. Y como si era muy maratónico el trabajo, o sea, porque eran eventos muy largos. De 10 horas de estar trabajando. Cuando en ese entonces, entre 8 y 10 horas, este, y entre semana, pues, tenías que revelar y buscar y enumerar lo que estabas haciendo. El revelar, claro, eso es todo un arte. Sí, claro. Bueno, oye, y algún, ya que llevabas un poquito más de tiempo en el tema de la fotografía, te, 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 te basas tu trabajo en algún, en algún fotógrafo en especial, digo, aparte de tu hermana y tu ex, ¿cierto? Este, pues, al principio en él, porque él es muy buen fotógrafo. Ajá. Y este, pero es que es fotografía de eventos sociales, no era fotografía artística. Aunque él sí hizo mucha fotografía artística, pero vaya, no la mostraba. O sea, nosotros la veíamos porque estábamos ahí en el estudio, pero, pero sí llegó a ser bastante. ¿Y en qué momento das el salto de fotografía social a fotografía artística? Eh, yo me, yo me casé y me salí de trabajar, este, pero te, te queda el gusanito, ¿no? De, 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 de seguir trabajando siempre. Entonces me compré mi cámara. Pero ya, como la cámara ya era mía, este, empecé a hacer fotografía artística, pero igual no la mostraba. O sea, empezaba a cargar la cámara así para todos lados y empezaba a tomar fotos. Como estás acostumbrado a trabajar así muy fuerte, pues no te importa tirarte al piso, subirte al techo. Empezamos a viajar bastante y entonces, digo, aquí en la República, ¿no? Ajá. Entonces me llevaba a la cámara, pero no fotografía estos monumentos como tal, sino que te pones abajo de ellos o buscas algún ángulo extraño, ¿no? Ok. Así es. Oye, y ahora plácticanos un poquitito de la obra que vimos aquí. ¿Por qué el nombre? Eh, Istrion, eh, decidimos ponerle así. De hecho estaba destinada a otro nombre esta, esta, cuando la concebí en mi cabeza, estaba destinada a otro nombre. Pero el modelo que me ayudó, este, son chavos súper lindos, súper buena onda, un poco cohibidón. Entonces, no se parece a lo que reflejó la obra, ¿no? Porque cuando tomas fotos, este, no solo tiene que ver lo que tú fotografías, lo que tu ojo ve o lo que tu mente piensa que va a salir. Tiene mucho que ver con el modelo tratándose de personas, ¿no? Cuando son objetos, pues sí puedes lograr lo que tú quieres. Pero cuando tú fotografías algo, ya sea artístico o un evento social o un estudio de fotografía, tiene mucho que ver con la personalidad de la persona. ¿Y por qué el nombre entonces? Porque reflejó algo que él no, ahora sí que no es. El que no era, ok, ok. Oye, y ahora sí que me diste pie a mi siguiente pregunta. ¿Qué te gusta más fotografiar? Personas, elementos estáticos, paisajes. Pues, me gusta fotografiar con un poquito más personas, si se dejan como él se le conoce, así. Porque también es más complejo, como dices, pues el vaso no se mueve. Ajá, es que es más interesante, porque digo que tiene que ver con la personalidad. Es una aportación como de dos partes. Entonces, mucha gente, he fotografiado gente que conozco de muchos años y la desconoces. O sea, hay un cambio de... porque la cámara impone muchísimo. Entonces, cuando empieza a fluir, porque al principio es muy pesado, he tomado fotos de grupos de rock y por más que según son destapados y eso, la cámara impone mucho. Pero empieza después un proceso diferente y entonces sacan algo diferente. Oye, ¿y qué es lo que tú intentabas o estás intentando transmitir a través de esta exposición? Pues, era un poquito la parte interna. Digo que al principio, cuando solo la pensé, era transmitir como un poco de locura interna, ¿no? De emociones a través de la gestión. ¿Tú ya o del modelo o un tema en conjunto? De ambos, porque no es el primer modelo o semidesnudo que hago en fotografía. Ya había hecho uno de una mujer. Entonces, me gustó la idea de expresar más, o sea, más emociones. Sí, porque creo que no te quedaste nada más en la foto, sino en el montaje y la exhibición de cada foto. Hiciste todo un performance, ¿no? Bueno, la foto está muy bien, pero creo que fuiste más allá. O sea, entonces, supongo que fue como, yo lo visualizo como dos etapas, ¿no? Uno lo que te refleja o te transmite la foto y luego todo el stand o la exhibición de cada uno. Ahí tenías otro feeling adicional o complementario a... Sí, pues la vez pasada fuimos a mi desnudo de una mujer e hicimos ramas, pero se usó el montaje como medio para ponerle algo diferente. Pero esta vez, la verdad es que sí ya estaba un poquito pensado. Ok. Este, lo que no estaba era muy definido, ¿no? Pero sí habíamos pensado, bueno, yo había pensado que quería hacer algo así. No, no fue lo que yo pensé en mi mente, ¿no? O sea, porque queríamos atravesar más fotos con las piezas, ¿no? Pero te digo que se va dando también como mi modelo, a su personalidad y lo que él reflejo. Entonces, ya teniendo las fotos físicas, empezamos a ver, pero ya teníamos la planeación de usar cosas para complementar la obra. Oye, ¿y a qué público quieres llegar en específico con este trabajo? Eh, pues a todas las personas que le gusten. O sea, no iba dirigido como para un sector en especial o adultos, o sea... Pues sí un poquito adultos, porque hay una obra ahí que está un poquito fuerte de ver. Sí, cuando la terminé la vi ya presentada bien, o sea que fuera de mi cabeza. Sí me preocupó un poco, ¿no? Que iban a venir niños pequeños a la exposición y dije, ay, está un poco fuerte de ver. No digo, a lo mejor para un adulto no tanto, pero para un niño sí es medio... ¿Y qué comentarios has recibido de tus amigos, de la gente que ha venido a...? Pues ha sido muy bueno, o sea, a todo el mundo le ha gustado mucho, mucho el trabajo, tanto de foto como el montaje que hubo. Y mucha gente me ha dicho que sí hay un cambio muy fuerte de la primera exposición a esta, bueno, del primer semidesnudo a esta. ¿Tienes...? Bueno, a ver si posteriormente nos puedes... ¿Nos puedes compartir material de esa exhibición anterior que tuviste? Este, sí tengo material, pero no puedo mostrarlo porque la modelo ya no... Ah, ok, entonces no nos metamos. Sí lo traigo, pero... Ok, no importa. Si no fueras fotógrafa, este... ¿a qué te dedicarías? No sé, yo creo que a la pintura. Algo me parece. Estoy tomando curso de pintura. Es que me gusta la pintura y lo plástico, hacer cosas con las manos, con todo lo que se te atraviesa. Oye, ¿y qué opinas de la fotografía actual? Pues hay trabajos muy interesantes. Perdón, a lo mejor enfoqué un poquito mal mi pregunta de la fotografía actual... De los aparatos, que todo el mundo es fotógrafo, ¿no? Exactamente, que ahora ya todos somos fotógrafos, ya todos retocamos y todos hacemos maravillas con unas aplicaciones, ¿no? Pues yo creo que está bien porque... Bueno, muchos fotógrafos están en contra, ¿no? Porque dicen, este nos están quitando la chamba, pero no, yo creo que es bueno porque yo lo veo el modo en que te ahorra chamba, ¿no? Porque mucha gente... O sea, como fotógrafo tú tienes que hacer que salgan bien, o sea, que salgan bien todos. O sea, no te puede faltar nadie, ¿no? Es aplicar el mejor ángulo de una persona. Entonces, como te de todos somos fotógrafos, pues personas se han dedicado a analizar sus perfiles y cómo se ven mejor. Entonces, a mí me ha ayudado mucho. Bueno, yo lo veo por ese lado, ¿no? De que vas a tomar una foto de grupo y todos se acomodan con la pose que ya saben que les va a quedar. Dame un segundito. Sí. Dame un segundito.